El ejército mexicano reportó este martes la detención de Juan Miguel N., alias El Yonni, considerado un operador principal en el tráfico de droga que procede desde Suramérica y buscado por Estados Unidos. La captura, revelada ahora, ocurrió el viernes pasado en Tepalcatepec, Michoacán, donde presuntamente opera el grupo delictivo El Yonni, que también tiene presencia en Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México. En el operativo se empleó un helicóptero de la Fuerza Área Mexicana con la intervención en tierra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, FRGR. Las autoridades afirmaron que su captura se realizó con estricto apego al Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y sin necesidad de efectuar un solo disparo. La materialización de reconocimientos aéreos y terrestres generó mediante operaciones de engaño, confusión a los integrantes de la delincuencia organizada, lo que permitió a su vez la ubicación del vehículo blindado en el que se transportaba Juan Miguel, detalló la Sedena en un comunicado. El ejército identificó al presunto capo como operador principal en el trasiego de droga procedente de Sudamérica, algunos medios los vinculan al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Además, Ahondo, está considerado como importante integrante de la delincuencia organizada y blanco prioritario de Estados Unidos por los crímenes de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud, relacionados con drogas. Aunque no detalló cuál será el futuro del detenido, la Sedena informó que existe una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos. Su captura representa un golpe contundente a la delincuencia organizada, concluyó la dependencia. En lo que va de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, el ejército ha decomisado 73.834 kilogramos de cocaína que provienen de Centro y Suramérica por el equivalente a 19.503 millones de pesos, cerca de 975 millones de dólares.